No es injerencia de la municipalidad con respecto a que en realidad no es la municipalidad quien autoriza la autorización de concesión del juego y quien otorga la concesión y quien otorga el lugar de ubicación es el Instituto Autártico del IAFAS. Ahora, le vamos a exigir a Entretenimiento de la Costa que el pedido de reubicación que realice con el IAFAS y este acuerdo de concesión que lleva adelante con el IAFAS sea en un lugar en el cual, para decirlo claramente, esté alejado de las escuelas, no tengamos ningún inconveniente con respecto a esto. Creemos que tal vez esto es una cuestión de discusión que están llevando adelante con el IAFAS y no nos han presentado concretamente el acuerdo firmado con el IAFAS. Apenas esté, creo que lo vamos a dar a conocer el IAFAS o Entretenimiento de la Costa, si es que esto sigue adelante, por eso aclaro que el tema es que la negociación no está cerrada, no está terminada, sí creíamos importante salir a conversarlo y a transmitirlo por el avance que lleva. No, no, dentro de la terminal no están, la verdad que no tengo idea de dónde estarán las maquinitas, pero dentro de la terminal seguro que no están. La terminal sí seguiría ubicada, o la nueva terminal para ubicarnos dentro del acceso norte de la ciudad, no solo porque así estaba en el proyecto, sino que recordemos, y no es un detalle menor, no se podría modificar el tema, como decía, del objeto de la licitación. Una licitación pública debe mantenerse el objeto y para poder modificarla, como se está discutiendo hoy en día, debe ser notoriamente beneficioso para el Estado, en este caso para el Estado municipal. Sí, se pidieron varias reformas a lo que era el proyecto de la nueva terminal, entre ellas el incremento de la cantidad de andenes, la ampliación de la playa de maniobras, la playa de maniobras es donde los micros, digamos, de estación, salen y hacen las maniobras para entrar y salir de la terminal, la conexión de cloaco y aguas que llevaba, debía ser a cargo del municipio, iluminación, todo lo que es la sala de espera, agotó una reforma edilicia que se llevó a cabo ahí, una colectora para el ingreso a la nueva terminal, una playa de estacionamientos nueva, cuestiones de seguridad que se dieron con respecto a incendios, se incrementan en dos andenes con la posibilidad de ampliación.